Pues digamos, es pura creatividad. Nosotros tenemos como entrenadores que tener mucha creatividad para que los niños pues no se pierdan en este intento de practicar tenis de mesa. Entonces vamos a, el bovinar va a estar por tres partes. La primera parte, vamos a hablar la parte introductoria, las fases sensibles de los niños de 5 a 9 años. Entonces, cómo está estructurado el deporte de devolución de raqueta en la Federación Alemana. Y también vamos a ver un video donde en Alemania, de juegos predeportivos, de algunos deportes, de Paddington, de Tenis de Campo, de Bamilton. Y después vamos a ver todo lo que hacen en Francia con los niños en los festivales para familiarización y para que ellos se motiven a entrenar. Y al final hacemos un introductorio de ejercicios ya hacia la técnica, pero con ejercicios predeportivos. Entonces vamos a compartir pantalla. Gracias. 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 Bueno, ahora sí me escuchan. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces, Table Tennis Technology Academic, pues es una reunión de amigos. Los cuales estamos promoviendo desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, una serie de webinar para que la demás gente tenga este conocimiento y lo pueda aplicar en sus entrenamientos, en su trabajo diario, pues que lo pueda aplicar. Gracias. 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 Listo. Entonces, vamos, lo primero que tenemos que saber, ¿qué son los juegos predeportivos? ¿Sí? Entonces, y tenemos que diferenciar entre los juegos de predeportivos y la parte técnica que muchas veces nosotros confundimos. Entonces, la práctica deportiva consiste en la realización de una actividad física que se concreta con afán competitivo. O sea, eso es lo que es el deporte. Y la parte del juego, por su parte, es una actividad recreativa donde participan uno o más jugadores. Más allá de la competencia, su función principal es que los juegos brinden diversión y entretenimiento mientras aportan estímulo mental y físico. Entonces, nosotros como entrenadores, en esta parte, tenemos que mirar cómo vamos a desarrollar estos juegos para aportar de todas las maneras posibles las cosas que iremos explicando más. Los juegos predeportivos son aquellos que exigen destrezas y habilidades propias de los deportes, como son los desplazamientos, los lanzamientos, recepciones. En el caso de tenis de mesa, pues podemos ver todas las variantes que podemos utilizar. Por eso, desde un principio, yo les decía que es de suma importancia la creatividad del entrenador. Y esto nos sirve como preparación para que los niños comiencen a practicar cualquier deporte, ya que les aporta una serie de recursos físicos y técnicos. Entonces, en el entrenamiento deportivos, sobre todo, como les decía, para las edades tempranas, nosotros tenemos como entrenadores que documentarnos sobre las fases sensibles del entrenamiento. Hay unas fases especiales a unas edades, los niños y las niñas aprenden cosas especiales y mejor que en otra edad. Por eso, digamos, algunos entrenadores que no documentan sobre este tema, pues realmente las actividades las hacen las mismas a la misma edad. No está un poco tecnológicamente relacionado con lo que debería ser. Entonces, es importante que los entrenadores se documenten sobre las fases sensibles del entrenamiento. Esto, en internet pueden encontrar mucha documentación que les va a servir. Entonces, las fases sensibles son aquellos periodos delimitados del desarrollo durante los cuales los seres humanos reaccionan de un modo diferente. Y a estímulos externos diferentes. El crecimiento y desarrollo y maduración son conceptos que emplean para decidir los cambios corporales desde el momento de los pequeños hasta adultos. Entonces, esto también tiene que ver con la antogénesis motora, que ese es otro tema que también es del desarrollo y evolución del ser humano y que pues también nosotros como entrenadores de niños tenemos que tener en cuenta. Y la maduración se refiere a los plazos muy variables del ritmo de cambio progresivo dentro del cuerpo humano, desde la infancia, como les decía anteriormente, hasta la edad adulta. Y además el crecimiento incluye en general sobre las capacidades del rendimiento físico, que exactamente es lo que les decía anteriormente, que en edades especiales se puede desarrollar algunas mejor si las hacemos en la fase sensible que está descrita. Aquí pues tenemos más o menos un modelo de la fase sensible de entrenamiento, este es el de hombres, también hay para mujeres, porque algunos desarrollan algunas cosas muy similares, pero las mujeres o los hombres tienen variantes. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la edad, entonces tenemos de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, 11, 12, hasta los 15 años. Entonces, la primera parte, las cualidades psicomotoras coordinativas, ¿sí? Entonces, tenemos la capacidad de aprendizaje motor, la capacidad diferencial y conducta, capacidad de reacción acústica y óptica, la capacidad de orientación espacial, ritmo, capacidades de equilibrio. Entonces, de acuerdo nosotros como entrenadores, de acuerdo a estas fases sensibles, hay unas, digamos, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje motor. Si observamos en la tabla, entre los 11 y los 12 años, pues tiene un desarrollo muchísimo mayor, tiene en 8 o en 9. Entonces, esto lo que nos ayuda es que nosotros tratemos de enfocar los ejercicios y el desarrollo hacia, hacia estas cualidades y tratar de trabajarlas en las, en los años que nos pueden ayudar a mejorar a los jugadores más rápidamente y que se aproveche de estas fases sensibles. Entonces, abajo tenemos las cualidades condicionales, ¿sí? Entonces, tenemos la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, que también tiene unos años donde tiene mayor provecho para su desarrollo. Entonces, por eso, lo que recalco que tenemos que tener en cuenta es que estas fases sensibles a la hora de trabajar con niños, nosotros tenemos que estar muy bien documentados, muy bien documentados, muy bien direccionados hacia dónde vamos a hacer los ejercicios o el trabajo que vayamos a desarrollar. Es de suma importancia que podamos hacer esto. Ya teniendo el conocimiento de estas fases sensibles, nosotros vamos a empezar el trabajo con los niños. Entonces, ¿cómo lo vamos a iniciar? Entonces, pues, ustedes saben que los niños, lo primero, para que los niños se queden a practicar tenis de mesa, o sea, el deporte que sea, es la motivación que encuentre en él. Si el niño se siente motivado, si el niño se siente alegre, se siente feliz, el niño es un deportista que nunca va a fallar a sus entrenamientos, que va a ser constante, que va a estar ahí. Porque esto es la clave para que los niños se queden. A veces, en muchos cursos que he estado, todo el mundo pregunta, bueno, pero, ¿cómo hacemos para que los niños se nos queden practicando tenis de mesa? ¿Por qué el fútbol se los lleva? ¿Por qué el ciclismo? Bueno, la clave es el entrenador, con su creatividad, desarrollar la motivación, que siempre, cada vez, él tenga más ganas y más, digámoslo así, hambre de volver a jugar tenis de mesa, de volver a entrenar. Entonces, para esto, tenemos que hacer que haya, primero que todo, un buen clima de entrenamiento, que el entrenador le motive a los niños para que se sientan bien y quieran volver. Tenemos que ver que lo que les empecemos a trabajar a estos niños, pues sean retos alcanzables, ¿sí? Porque hay muchos que no tienen buena coordinación, no tienen buen equilibrio, bueno, cada individuo tiene diferentes características y ahí es donde el entrenador juega un papel importante de cómo mediar para que los retos que se le presentan en esta edad al niño, pues sean alcanzables. La interacción de trabajo divertido y activo, eso es lo que hacen los juegos como tal, la parte predeportiva. En esta edad al niño lo que le gusta es jugar y competir con sus amiguitos, ser el mejor, yo quiero ganarle a mi amigo, yo quiero ser el mejor y siempre se crea esta competencia sana entre los pequeñitos, porque pues en esa época quieren jugar y competir entre ellos mismos para tener el ego de ser el mejor. Y otra cosa que es muy importante, pues es el equipamiento que vamos a utilizar en estas actividades. Pues uno es consciente que digamos Latinoamérica no es el, en donde tenemos toda la, todo el equipamiento que quisiéramos para desarrollar todas las actividades que se nos pueden venir a la cabeza, que podemos crear, que podemos mirar en internet. Entonces ahí viene un trabajo fundamental que también lo utilizan en la pedagogía de la enseñanza alemana. Es que hay algunos implementos que los mismos niños lo hacen como manualidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, o también con la parte, que las botellas, que no sé, tantas cosas que los juguetes que encuentran, que tienen los mismos niños en la casa, con eso podemos empezar a crear ejercicios, empezar juegos. Entonces, entonces a esta parte, pues como lastimosamente no todos los clubes o todas las ligas tienen el equipamiento que se debería, pero pues digamos, formas de creación. Por ejemplo, por ejemplo, para los aros, que si no los tenemos de plástico, pues los podemos hacer con sogas, que las dianas que colocamos a veces para que tumben o algo así, las botellas. Bueno, esto definitivamente es creatividad pura del entrenador. O sea, aquí juega un papel donde todo vale, digámoslo así, en la parte creativa para poder desarrollar si no tenemos el equipamiento necesario. Entonces, después de que ya tenemos la motivación y todo eso, entonces nosotros como entrenadores debemos pensar qué le pasa por la cabeza a los niños, qué pasa en su cuerpo, qué está pasando de acuerdo a lo que vimos en las fases sensibles. Entonces, normalmente el niño que llega por primera vez a la escuela de tenis de mesa o al club, pues tiene nuevos retos, porque es un deporte que hasta ahora lo va a practicar, que si tiene buena coordinación, pues va a tener un poco más de avance, si no tiene buena coordinación va a ser un poquito más difícil, que es la parte que el entrenador tiene que ver cómo ayuda a solucionar y pues eso es de suma importancia. La coordinación. Para mí, pues la coordinación, nosotros en Alemania veíamos una materia que se llamaba ABW, entrenamiento deportivo, y pues aparte de las investigaciones que he hecho, la coordinación es la base fundamental para cualquier deporte. Entonces, es de suma importancia que nosotros en los ejercicios siempre trabajemos la coordinación. Esto, estamos hablando de niños de 5 a 9 años y también, ¿qué otro problema se le presenta a los niños de esta edad? La concentración. Pues porque, como les decía, quieren es jugar, entonces, por ejemplo, cuando empezamos los ejercicios en mesa, pues a veces no es tan fácil pasarlo y pues se pueden hacer otras cosas y no es tan fácil la concentración. Que eso, digamos, era lo que yo les hablaba en otra de las que, en otro webinar que hablamos, ¿no? La disciplina que tienen los jugadores o los niños chinos. Entonces, por ejemplo, en la escuela que estuve en noviembre en China, en Chengding, pues, digamos, toda esta parte pedagógica, ellos van un poco más adelantados en el sentido de que va directamente con sombra y van directamente a la mesa, pero, pues, digamos, la concentración y la disciplina que ellos tienen para desarrollar, la actividad que sea, es increíble. O sea, no tendría cómo describirla. Eso sí, digamos, los asiáticos en esa parte nos llevan muchísimo, pero también hay que aclarar lo que es por la disciplina que, pues, los jugadores allá, los entrenadores, sí le pueden pegar, sí los pueden castigar. Que eso, para la persona que lo quiera ver, está en un video de mi canal en YouTube de todos los castigos que utilizan en China y, pues, eso es normal. La anécdota que la traductora de la escuela de Chengding tenía a su hija en esta escuela y en los videos que yo filmé, le mostré, pues, cómo le pegaban a la hija, pues, cuando no hacía la actividad que se les había encomendado y la respuesta que me da es, no, pues, esto es China y esto es disciplina y el que quiere salir adelante, pues, tiene que aguantarse eso. Entonces, lo he dicho muchas veces y no me cansaré, pues, eso es Asia, pero Latinoamérica es otro mundo y, pues, nosotros tenemos que buscar es la forma pedagógica de tratar de que esta concentración se gane de una forma humanamente posible, digámoslo así, porque allá es otra cosa. La cantidad de fuerza, ellos cuando están golpeando la bola no saben directamente qué utilizan porque están en su pleno desarrollo de las fases sensibles, de la fuerza, de los músculos van creciendo, todo va cambiando en el niño. Entonces, cada vez es diferente para ellos todo lo que están haciendo. Y, pues, en ese entrenamiento también encontramos unas particularidades que hemos venido hablando que están en el autogénesis motora y en las fases sensibles. Entonces, el crecimiento de huesos que se presentan los niños, que van creciendo, que hay unos más grandes, que hay unos más pequeñitos. La termorregulación en el niño. Es muy importante uno como entrenador estar pendiente de esto porque en los niños es un mundo muy diferente a los jugadores más grandes. Las fases sensibles de aprendizaje que hemos hablado anteriormente, tener en cuenta las cargas aeróbicas y algo muy importante que se presenta en estas particularidades es el desarrollo cerebral que tiene el niño en estas edades y que esto, en el caso del tenis de mesa, le ayuda para que el niño desarrolle más rápido esta parte. Está comprobado científicamente, hay varios estudios donde nos habla de esta parte. Es más, este es un arma que nosotros podemos tener con los padres, explicarles, mire, su hijo esto le va a ayudar a mejorar. Tantas cosas que nos ayudan al tenis de mesa, que la parte coordinativa, que a pensar más rápido, bueno, miles de cosas que si yo me quedara acá no termino. Y pues, ahí de lo que estábamos hablando, hay muchas cosas que nosotros como entrenadores a veces se nos pasan por alto, pero nosotros las tenemos que tener en cuenta. Por eso les digo que la pedagogía de la enseñanza es de suma importancia. O sea, no podemos llegar a ponerlos a ahogar a la mesa de una vez, no. Eso es un proceso evolutivo donde nosotros motivamos a que los niños sigan entrenando. La mesa es el premio mayor, pero antes del premio mayor hay que trabajar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, los niños a esa edad no saben ubicarse espacialmente en la mesa. Ellos son nuevos y todavía están en desarrollo difícil. La mesa es muy alta y tendrá solo visión de la malla. La mayoría de esta edad ya son muy pequeños. Es importante lo que les acabo de decir, que los niños practiquen tenis de mesa, pero ellos no jueguen tenis de mesa. ¿Qué nos dice esto? Pues que hagamos todas las actividades pre-deportivas, todos los ejercicios pre-deportivos, hasta la parte final ya introductoria a la mesa. Eso lo miraremos ahorita en el video y miraremos todos los ejercicios. La termorregulación en los niños es diferente y en los niños no se puede reconocer si el entrenamiento es fuerte por su sudoración. Por ello hay que tener cuidado. Entonces, a veces no, que es chévere que el niño sube mucho, que no sé qué, pero tienen a veces esfuerzos exagerados. Tener un sentido objetivo para que nuestros jugadores estén aprendiendo por medio de los juegos deportivos. Entonces, es que si hoy quiero un introductorio, por ejemplo, el forehand, entonces vamos a hacer un juego pre-deportivo donde incluya esta clase de técnica para que sea más fácil. Los ejercicios fuertes deben ser con una duración corta, ya que si se le exige a los niños, no lo van a disfrutar. Vuelvo y les digo, lo primordial es que los niños disfruten de estas actividades. Si no lo disfrutan, no van a volver. En el desarrollo cerebral, el niño se produce en varios cambios. Están comprobados que la actividad física aumenta la capacidad intelectual, a lo que les dije anteriormente. Y lo más importante para mí, trabajar mucho la coordinación, la coordinación general, la coordinación específica y sus derivaciones. En el caso del tenis de mesa, oculomanual, visomotora, bueno, todas las variantes que ya tendríamos que empezar a investigar para el tenis de mesa y tratar de acoplarlo con ejercicios que nos sirvan como introductorio. Y hay una parte que, pues, en Latinoamérica normalmente no pasa, pero en Europa y en Asia sí pasa. Que es que de todo este trabajo que nosotros desarrollamos con los niños, todo el conocimiento nos lo guardamos. Porque nosotros queremos es sacar a nuestros jugadores y no nos interesa a nadie más. Pero la única forma para que Latinoamérica siga subiendo, o en el caso de Colombia, bueno, no sé qué más países nos acompañan el día de hoy, pues, es que de todo este trabajo que nosotros, los entrenadores que trabajamos con niños, debemos tener comunicación continua con otros entrenadores. Porque hay muchas variantes, hay muchos aspectos que podemos retroalimentarnos con nuestros entrenadores compañeros y que nos pueden ayudar cada vez a mejorar más. Pero a veces como que nos centramos en que, bueno, no, no, no quiero esto porque este es mi secreto. No, realmente algo que siempre ha dicho Marco en estos bobinares es el que enseña aprende dos veces. Entonces, para mí, en este proceso que hemos hecho bobinares, revisando toda la comunicación, toda mi carrera, cada vez me retroalimento más y aprendo. Y también me comunico con otros entrenadores que esto es lo que hace que uno pueda corregir y caer en cuenta en falencias y pueda mejorar. Entonces, mi consejo es que cuando nosotros trabajemos, sobre todo con niños, bueno, no en todas las categorías, realmente nosotros debemos tener un canal de comunicación con diferentes entrenadores. Aquí ya entramos a lo que tiene que ver la estructura del deporte de evolución con raqueta. Esto lo tienen muy estructurado en Alemania, sobre todo. Pero, pues, si nosotros lo observamos, pues, nosotros lo podemos aplicar sin ningún problema. Lo que, una recomendación de las cosas que a veces nosotros podemos ver por las diferentes redes sociales, es bueno mirar bien el fondo de las cosas. No solamente, a veces, nos copiamos, pero hacemos copias mal hechas. Ese es el problema. No sabemos el fondo. No sabemos la parte científica. Entonces, pues, copiar es lo más fácil. El tratar de mirar y de eso adaptarlo a mi medio y tratar de que trabaje y que funcione, pues, eso es lo que hay que hacer. No copiar realmente y hacerlo igual, porque ahí es donde no funciona para mí. Entonces, en la estructura del deporte de evolución con raqueta, tenemos primero, pues, el objeto de golpeo, que, pues, para nuestro caso sería, pues, la raqueta. La raqueta, el objeto que vamos a golpear, la bola, la formación social. ¿Esto qué es la formación social? ¿Cómo lo podemos jugar? Individual, dobles, equipos, los dobles mixtos. Eso ya depende. Esto para hacer los juegos. ¿Sí? El obstáculo, la malla. Podemos utilizar lo que les decía anteriormente, la creatividad que tengamos o qué juego vamos a hacer, qué le podemos tocar. Muchas de las veces he visto videos donde, o en los mismos míos, le colocamos cuadernos para poder jugar tenis de mesa o ejercicios, de acuerdo a lo que tengamos. La diana, que son los puntos de ubicación para algunos ejercicios, ya cuando pasamos a la mesa, o, bueno, también en juegos pre-deportivos, que podemos colocar un pin o algo así para tumbar. Entonces, eso es la parte que tiene que ver con los deportes de evolución. Y otra parte que hay que tener en cuenta y que se tiene que siempre tratar de variar para ir introduciendo los diferentes analizadores localizados en el cuerpo. Ustedes se preguntarán, ¿pero cuáles son los analizadores? Pues claro, nosotros tenemos el óptico, el acústico, el kinestésico, el táctil, el vestibular. Entonces, ¿dónde los encontramos? El óptico, pues los ojos, el acústico, el oído, el kinestésico en músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, el táctil, la piel, y el vestibular en el aparato vestibular. Entonces, todos estos juegos, digamos, puede ser con una orden, que digamos un ejercicio de desplazamiento de derecha a revés con la raqueta. Podemos colocar que, espérame un segundo, coge una raqueta y lo hacemos. Por ejemplo, en el analizador óptico, un ejercicio fácil puede ser recreativo, es desplazamientos de derecha y de revés. Entonces, con el rojo se desplazan hacia la derecha, con el negro hacia el revés, y así se quedan estacionados. Entonces, ahí le estamos dando una orden de la forma óptica. Y ya eso lo podemos hacer acústico. Entonces, puede ser, ¿cómo puede ser acústico? Pues con números. Entonces, el uno es el derecha, el dos es revés, y tres estacionados, más las variantes que ustedes puedan utilizar. O sea, ya aquí viene la parte creativa de todo lo que ustedes pueden pensar. Y así pueden hacer las variantes con el kinestésico, con el táctil, con el vestibular, en los diferentes ejercicios que ustedes creen. Vuelvo y les digo, aquí hay mucho para hacer, mucho. Yo estoy escribiendo un libro donde hay 100 juegos predeportivos específicos para tenis de mesa, pero vamos en el trayecto, esperamos que a final de año ya esté, y poder compartir este material. para esta creación de los juegos, yo les traigo una posible propuesta de plantilla para la creación de juegos. Entonces, esto nos va a servir de control porque es una experimentación de los primeros chicos que tenemos, los que vienen, qué nos ha funcionado y vamos corrigiendo. Eso, por eso, esta plantilla que les propongo, ustedes la pueden cambiar en los aspectos que creen o puedan aportar o me digan, oiga, profe, a mí me parece que le podemos agregar tal cosa, bienvenido, en mi correo me lo pueden enviar, maravilloso. Entonces, por ejemplo, en esta propuesta de plantilla tenemos primero el nombre del juego, en este caso se llama el muerto, la edad a la que lo vamos a aplicar, este es a partir de 7 y 8 años, el objetivo motriz que vamos a utilizar, entonces aquí habilidad y después con el manejo de la pala, trabajo de agilidad, coordinación, lanzamientos y recepciones. Entonces, lo que les decía anteriormente de los analizadores, ustedes dicen, ah, bueno, yo quiero trabajar hoy tal cosa y quiero combinarlo con esto y lo colocan ahí. El material que vamos a utilizar, siempre llevar su control para que cuando ustedes planifiquen sus ejercicios y sus juegos, pues ya sepan todo solamente mirar la lista, ahí sí, digamos, es como cuando uno va a hacer mercado y lleva la lista, entonces no puede faltar nada. La organización, entonces, pues ahí nos habla que el profesor se coloca de un lado del campo, lo que ustedes vayan. La descripción del juego, cómo es, son las reglas que debe tener el juego, eso siempre es de, hay que tener claridad con los niños, sobre todo en las reglas porque ellos en su afán de ganar, a veces las reglas no son las mejores que siguen, pero sí es bueno que haya una reglamentación clara y que el niño la entienda para poder desarrollar esto de una manera más fácil. Y, por último, pues tendremos las variantes que, que le puede presentar ese juego. Hay muchos juegos, por ejemplo, de iniciación, digamos que con el de la raqueta con el globo, un ejemplo. Entonces, el de llevarla de fecha, el de llevarla de revés, el del combinado, el de llevarla corriendo, el de llevarla saltando, bueno, ahí son las miles de variantes que pueden desarrollar cada entrenador con sus jugadores. Bueno,